soy grupo mi gente desde Barranquilla Colombia estamos aquí probando el café lombardés dicen que es uno de los mejores o el mejor en colombia y definitivamente está rico rico es una bebida fría porque hace calor de café con baileys y espuma nevada que me dicen aquí yo no sé cómo dicen, pero está rico, recomendado, uno más, buenísimo